Gracias a la gestión del Intendente, Alberto nos convocó y nos reunió a un grupo de Intendentes para ver la problemática de la región, de cada uno de los pueblos. Y bueno, la idea es estar presente federalmente desde esta gestión del Gobierno, atendiendo las necesidades y escuchando las inquietudes de cada uno de los jefes comunales. Ha sido una reunión muy productiva porque es una mesa de trabajo en la cual se escuchan las opiniones, las necesidades y las proyecciones de cada uno de los Intendentes para con su comuna, con su pueblo, pensando siempre en la gente. Nosotros creemos que el agua y la cloaca son necesarios, indispensables en la vida de las comunidades y eso es principalmente lo que estamos apuntando desde LENOSA con la gestión del administrador Enrique Creta, el ministro Catopodi, de Obras Públicas, para llegar a una meta que es Naciones Unidas del 2030, la de saneamiento total, o sea, un 100% de agua en la comunidad y un 80% atrás en lo que es el sistema que va acá de la mesa. Ellos se acercaron, nació, a explicar todo lo que tiene en proyecto ese ministerio, esa secretaría, mejor dicho, y la verdad que es muy bueno, ya que se ponen al lado de los Intendentes para evaluar todos estos temas. Ellos están en un proyecto de que el 2030, gran parte, el 100% por lo menos tengan agua y el 80% cloaca. Ellos estaban presentando algunos proyectos que ya habían presentado para ver cómo se los podía agilizar y otros qué tipo de proyectos pueden presentar en base a qué problemas tienen, pero todos muy conformes, muy buenos, y festejar todos estos encuentros que el Gobierno Nacional se acerca a los municipios para darle obras de servicios públicos como es Agro y Cloaca, que es salud pública, aparte. Pero sin discriminar a nadie, ningún municipio se pregunta de qué partido es, a la cual se nos invita, hay de todos partidos, estaba recién, también invitamos a Río Cuarto, presento a Río Cuarto, la gente de la Emos, porque ellos están trabajando con muchos proyectos, y bueno, la verdad que festejar este tipo de eventos y seguir haciendo.